Música Pues si dale brother, este Yo tengo ese hombre por ahí, ese tío Creo que anda con el guardaespaldas y el bobo ese Un chofer creo que anda solo ahí Ya está saliendo el lobo ese A ver, los veo allá Por ahí Tranquilo que son demasiado Salud Mira patrón, cuidado por ahí que te están velando ¿Que tu dices? Que te están velando Ah, tenemos un virón en el grupo No te preocupes papi que soy el ofrezor, vamos a hacer una reunión Y ese carón para acá, tu sabes como lo hacemos Este es más amontable papi, gracias Los votos El dinero no me ha cambiado Sigo siendo el mismo Si un día yo muero Quiero que sepa que nunca me guayes Con lo mío en el mismo lado Fuerte como un sismo Y al que no creyó la más latido la boca le calle El dinero no me ha cambiado Sigo siendo el mismo Si un día yo muero Quiero que sepa que nunca me guayes Con lo mío en el mismo lado Fuerte como un sismo Yo la más latido la boca le calle Las cosas cambiaron Subimos de level Dejame de un hater Nah, never Humilde en todos lados y así seré forever Y frontearle a los míos Eso no procede Salimos del hoyo Solo sin apoyo Como mi Jackie soy dueño del dojo Pila de mujeres no me ha vuelvo un tollo Primero prendemos y después yo la apoyo Subimos a la cima si la monta bike Cateamos bien fácil con dog west track Fuera del parque y pa' muchos no like No fue por la loda y tengo una new life Cuando el dinero no importa ser lindo Hay mexicanos y de santo domingo Partimos o el beat de tumbados corridos Como partimos o a cada enemigo Muchos se pasan buscando mi beat Mucho progreso y me quieren dar fin Te juro me siento west en el lupín Elegante ladrón que se gana el potín Te sientes cabrón salir de la pobreza Lo tengo con todos los que están en mi mesa Más que el BB es mi palabra pesa Cabrones entiendes que el dinero mía Vengo a ti porque tengo un inquieto Te digo todo lo que te hace falta Aquí veo tiene enemigos Muchos enemigos Altos enemigos Ese hombre por ahí ya se dio Creo que anda con el cuerda y espalda Y el bobo ese Creo que anda solo ahí Te traicionan Lo más que tú confíes El dinero no me ha cambiado Sigo siendo el mismo Si un día yo muero Quiero que sepa que nunca me guayes Con lo mío en el mismo lado Fuerte como un sismo Y al que no brilló La mala tiró La boca le calle El dinero no me ha cambiado Sigo siendo el mismo Si un día yo muero Quiero que sepa que nunca me guayes Con lo mío en el mismo lado Fuerte como un sismo Y al que no creyó La mala tiró La boca le calle Antes compraba en Viquema y en Pile Tenis porque tenía pocos cheles Veinticinco pagaba en los moteles Y ahora en Miami chingamos en moteles Se emburraba porque solo usaba cadenas de putes de tal estil Y ahora en mi cuello lo que hay es hora Y ustedes cabrones que van a decir Deme Todo se puede morir Lo que habla mal deme Por dinero no voy a cambiar pero quiero más y por eso Vamos a dormir Todo se puede morir Lo que habla mal deme Yo se lo quedo y también pa donde yo voy saben que El dinero no me ha cambiado Sigo siendo el mismo Si un día yo muero Quiero que sepa que nunca me guayes Todo lo mío en el mismo lado Fuerte como un sismo Y al que no creyó La mala tiró La boca le calle El dinero no me ha cambiado Sigo siendo el mismo Si un día yo muero Quiero que sepa que nunca me guayes Todo lo mío en el mismo lado Fuerte como un sismo Y al que no creyó La mala tiró La boca le calle Lo aposto Dímelo se agarra Mike La melodía Oye Si quieren colaboraciones Quintana Reproduce Tienen que invertir Oye Dimo Seguimos haciendo dinero Quintana Y no hemos cambiado Evo Team Evo Boy Desde el barrio Desde la calle 12 Pal mundo El tío aquí ¿Qué es la que hay? Que hacen acá abajo Todo bien ¿Qué hay? Papi a mi no me saludes papi Papi te estas virando con los enemigos Te doy vida cabrón Y te me viras Pero qué mentiras Se me ha tirado papi Se me ha tirado Se me ha tirado Se me ha tirado Con calma Yo no se que usted estas hablando Si, dale piso patrón, dale piso. Cógelo con calma, cógelo suave que las cosas no son así. Cógelo con calma, cógelo con calma.